Mi hermano Bebeto, la bebetada. Desde New York para el mundo, Sandy Sandy, rompe camilla, rompe cama. ¿Qué está pasando en New York? Ya tienes dos semanas allá. ¿Qué está pasando rápidamente en el ambiente artístico y en el ambiente de entretenimiento en New York? Mi hermano Bebeto, antes de entrar en los comentarios, quiero felicitar a mi hermano Fernando Villalona, que es artista y de verdad que aquí en Nueva York en el día de ayer era una sola televisión. Sí. Y de verdad que los artistas deben emular e imitar ese ejemplo y esa disciplina que está teniendo Fernando Villalona. Sí. Y ese gesto de humildad, el más grande artista, el niño mimado, que de verdad que los artistas a veces cuando pegan un diquito se quieren volver locos. Sí. Y deben imitar ese ejemplo de Fernando Villalona, que la banda está renovada y suena perfectamente bien como un CD. De verdad que felicidades a Fernando Villalona y que quiero hacerle una exhortación a los mismos merengueros que aprovechen esta plataforma de Bebeto TV para que el merengue vuelva a ocupar su lugar que ocupó en años anteriores. Sí. Porque de verdad deben los merengueros adaptarse a la realidad que vive la música en el sentido de que también pregar y ponerse la fácil a los propietarios de centros de diversión porque hay muchos merengueros, tú sabes que todo es un negocio. Y aquí en Nueva York y en República Dominicana los centros de diversión son pequeños. Ellos no pueden creer que van a cobrar 25 mil dólares aquí en Nueva York y 30 mil dólares en un lugar donde caben 400 personas porque de dónde se va a sacar ese dinero. Y más cuando un artista no está en un buen momento. Si ellos quieren volver y que el merengue vuelva a ocupar lugares y menos deben adaptarse a la realidad y entregar y ponerse la fácil. David, David, dame otro tema, Rompe, dame otro tema. Perfecto, los merengueros se ponen la pila. Dame otro tema, dame otro tema. Le está yendo muy bien a Gillo Sarante. Gillo Sarante, le está yendo bien. Anoche rompió ahí en Phoenix, antiguo día. En Phoenix, donde el amigo Santiago. El próximo sábado nuestra despedida en la casa del Mofongo con Julio Mirás y Giovanni Polanco. Gillo Sarante de verdad sigue rompiendo. Ok, dame otro tema. Gillo llenando Nueva York. Rompe, calma, nos informa qué está pasando ya. Dime Rompe. La bachata se encuentra un poquito rezagada, bebé. Esto es todo aquí en Romeo, igual casi mente que en República Dominicana. La bachata está lenta. No ha pasado nada este año con la bachata en Nueva York ni en República Dominicana. Yo entiendo que los bachateros también... Bachata, Daniel. ...de las pilas. Ajá, siga con Rompe. La salsa, la salsa, todo el mundo sabe que Gillo es que ocupa el primer lugar. También la música urbana, la música urbana también ha tenido un gran repunte en la ciudad de Nueva York. Urbana. Porque también los DJ son urbanos. Sí, exactamente. Lamentablemente los DJ son urbanos. Por eso es que me gusta que te hagan caso a ti el llamado que siempre le hacemos a variar la música. Que el público que vaya a los centros de diversión puedan tener una diversidad de géneros musicales y variar, mezclar bien la música. Pero también apoyar el merengue, porque el merengue necesita que también como la radio y los DJs que se limitan a lo que dicen. No, que el público no te merengue. Es que si usted no lo pone, el público le da... El público consume lo que usted le da. Así es. Si usted no varía la música, no le da merengue, pues la gente no va a oír merengue. Pero yo entiendo que los DJs, la radio en la capital, Santo Domingo completo y aquí en Nueva York, si se le da la oportunidad, si los artistas se ponen las pilas y hacen trabajo, que conecten con la gente, la gente lo va a consumir. Pero que pongan los... ¿Rompa cama? Pero que los DJs pongan el merengue, mi hermano. Que los DJs que en Nueva York también pongan nuestra música. Independientemente de negocio, que en un set, aparte de embo, salsa, bachata, pongan merengue también, mi hermano. Es lo único que les pido a los DJs, a mis amigos DJ Aneudi, DJ Lobo, DJ Delio, Locomotora, lo que tengo allá, mis amigos. En un set, pongan cuatro o cinco merengues para que la gente baile y dejen caer también la música nueva de Gabriel, de Manny Cruz, entre otros muchachos nuevos también. Los DJs, DJs están en otro mundo, los DJs están en otro mundo y están en otra cosa. Están en cuarto los DJs. Los DJs están últimamente poniéndole la música que a ellos les gusta. Pero los culpables de eso, rompe, rompe, rompe. Los culpables de eso son los dueños de club. Yo como dueño de club, si tengo a Rubi Pérez en mi discoteca, el DJ tiene que ponerme a Rubi Pérez en cada set, mi hermano. ¿Entiendes? Eso es culpa de los dueños de negocio. Porque los DJs no tienen discoteca, ellos no tienen discoteca. Ellos son DJs que se apandillan, que lo hacen bien, como asociación, en el sentido profesional. Están sacando el botín, pero los propietarios, como usted dice, los propietarios de negocios son los culpables. Sí, así es. Que tengan un negocio adicional en otro negocio sin haber puesto un blog. Sí, si los merengueros dicen, mira, no vamos a tocar en los clubs de New York hasta que los DJs no toquen merengue, otro gallo canta, rompe. Los artistas, lo que yo les digo, deben flexibilizar la tarifa en República Dominicana. No, pero aguanta, rompecama, 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 aguanta, pero un litro te cuesta 6 mil pesos, una discoteca también. Aguanta, lo compran a mil pesos y lo venden a 6 mil, no solamente son los artistas, tienen que bajar la tarifa. Los dueños de negocio también tienen que ponerle su parte. Sí, sí, ellos tienen que flexibilizar también los propietarios de inversión en la tarifa. Porque hay lugares que te cobran un romo, un romo más caro que un whisky. Bueno, rompecama, nos vemos, mi hermano, ¿cuándo tú vienes para acá? Te queremos, rompecama, boca de Dios.